En el viaje a la nación, el flamante presidente Pedro Castillo anunció que presentará un proyecto de ley con miras a una asamblea constituyente. El constitucionalista Víctor García Toma explicó por qué esta iniciativa no sería viable. Una asamblea constituyente es un periodo de tensión, es un periodo de incertidumbre y plantearía, digamos, no sepamos, digamos, combatir en el tiempo oportuno las amenazas que se cierran sobre la República y abonaría más bien para generar una situación de anarquía y desasocio. No es el momento ni el tiempo histórico para llevar a cabo una asamblea constituyente. Eso nos parece concretamente un acto de prepotencia política que no tiene amparo, no tendría ni amparo ni en la Constitución ni tendría amparo en la, digamos, en la voluntad ciudadana. Para García Toma, este proyecto no sería respaldado por la mayoría de congresistas. Ya el presidente ha señalado que va a presentar una iniciativa legislativa. En consecuencia, todos los demás proyectos dejarían de tener sentido porque igualmente todas estas iniciativas de recolección de firmas que implicarían una iniciativa popular seguirían el mismo camino que la del presidente y serían defendidas por la misma bancada. No tendría sentido. Ya el presidente ha señalado un rumbo que yo creo tiene un destino previsible, que es su rechazo. Al parecer, por lo menos, se deja esta impresión. La mayoría de los congresistas no comparte la opinión del presidente. El constitucionalista señala que por ahora el presidente debería enfocarse en la lucha contra la pandemia. Sería conveniente que meditara bien la fecha en que va a presentar esta iniciativa. Yo creo que en los próximos 18 meses el gobierno y el poder ejecutivo deberán concertar esfuerzos para aquello que es claro, la lucha contra la pandemia, la recuperación de la economía, la recuperación de los empleos, la lucha frontal contra la delincuencia callejera. De llegar este proyecto al Parlamento, de acuerdo al reglamento de este poder del Estado, tendría preferencia en ser debatido sobre otras iniciativas. Gracias. 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 Gracias.